La masacre del 19 de julio Ocho de los acusados como autores materiales de la masacre del 19 de julio fueron trasladados para los tribunales de Managua bajo fuertes medidas de seguridad. Después de 19 días de detención en algunos casos, los reos pudieron abrazar a sus familiares al final de la audiencia de seis horas. A pesar de las denuncias por detenciones ilegales y violaciones a los derechos humanos, Henry Morales, titular del juzgado sexto distrito penal de audiencia en Managua, defendió la vigencia del proceso. Las potestades del juez no se pierden por las actuaciones de otras autoridades que le hayan precedido en el conocimiento del caso. El juez de audiencia remitió el caso a juicio el próximo 3 de octubre después de considerarse competente territorialmente para conocerlo, a pesar de que los asesinatos no ocurrieron en Managua, sino en Matagalpa. Esta autoridad judicial encuentra que es precisamente esa proposición, esa conspiración, esa planificación, la organización y las distribuciones de las funciones específicas en los acusados, lo que debe ser identificado como el hecho más grave. El alegato oficial de la acusación es que la planificación del crimen se llevó a cabo en el sector de La Gallera, en Tipitapa, municipio de la capital. El hecho más grave tuvo lugar en esta ciudad capital, en consecuencia, por ordenarlo así, el numeral 1 del artículo 25 del Código Procesal Penal. Este judicial tiene competencia. El rechazo de la defensa no se hizo esperar. Entre los acusados, hay opositores al gobierno, un supuesto miembro del crimen organizado y hasta un oficial retirado de las tropas especiales del ejército, que se habrían confabulado con campesinos sandinistas de las pilas a quienes acusan de lanzar piedras contra los buses de las caravanas. Se reunieron en casa de habitación del acusado. La fiscal María del Socorro Oviedo conectó las actuaciones de los campesinos de las pilas con los nuevos acusados, gracias a una supuesta reunión celebrada a la 1 y 30 de la tarde, el 17 de julio, en Tipitapa, que implica un exconsejal liberal con un transportista de Ciudad Arillo. De igual manera, el acusado Wilfredo Balmaceda Castrillo le propone al acusado Walter José Balmaceda, quien es primo del acusado, que buscara a jóvenes conocidos del sector para que realizaran actos de distracción que permitieran la reducción de velocidad de la caravana, tirando piedras a los vehículos que integrarían la caravana. Por lo que el acusado Walter José Balmaceda Ruiz contrata a sus trabajadores, quienes son los acusados, Juan José Torres Espinosa, Gregorio Torres Espinosa y Erick Antonio Salgado González. Pero de acuerdo a la misma acusación oficial, la trama no nació en Tipitapa, sino en Ciudad Arillo, en la casa de Eddie Gutiérrez, donde se empezaron a planificar los atentados. Tomando la carretera panamericana con dirección a Managua. Las contradicciones están a la vista y la historia oficial ha dejado más preguntas en los tribunales y en la opinión pública. Partiendo desde el día 10, ¿quién los invitó a esa reunión? ¿Quién fue quien los llamó? ¿Cómo estas personas llegaron a conceder Eddie y Jairo? Porque son primos. Pero las otras personas, ¿el Pablo? ¿De dónde salió? Como no hay suficiente transparencia, repito, en la explicación, en la versión policial, y además de eso, agregándole el elemento de la pérdida de credibilidad de la institución policial por su complicidad partidaria con el régimen, pues da lugar a que la gente piense cualquier cosa. La fiscal Oviedo acusó por conspiración, asesinato y encubrimiento a 10 personas más, con lo que son ya 14 sumando a los primeros procesados conocidos como los tirapiedras. En medio de un mar de interrogantes sobre el móvil del crimen, la más acuciante es la participación del prófugo que la policía describe con el seudónimo de Yalí, acusado de disparar con un aque en el atentado del kilómetro 76 de la carretera panamericana. En realidad, Yalí es el capitán retirado del ejército Pablo Martínez Ruiz, con una larga y destacada trayectoria como militante sandinista. Realmente es muy complicado, no parece un caso fácil. Tal vez si se llegara a capturar al que está prófugo, que aparece como el cerebro de esta operación, que era supuestamente un capitán retirado del ejército, que formó parte de las fuerzas especiales del ejército, pudiese uno tener mayores elementos de juicio como para poder elaborar una una tesis. La fiscal narra la participación de Yalí en la preparación de la emboscada. El acusado Jairo Obando Delgadillo toma la escopeta calibre 12, el acusado Pablo Manuel Martínez Ruiz se arma de un fusil ACA y el acusado Edi Gutiérrez Delgadillo se arma de una escopeta calibre 12. Y ahí estuvieron ocultos esperando que pasara la caravana de bus. Yalí es hijo de Pablito Martínez Víquez, un destacado dirigente sindical durante la lucha contra la dictadura de Somoza que llegó del Frente Obrero a la Central Sandinista de Trabajadores. En los años 80, Yalí fue miembro de las tropas especiales Pedro Altamirano del Ejército y después se integró a las pequeñas unidades de Fuerzas Especiales PUFE. Según retirados del Ejército que conocen su trayectoria, este exoficial con experiencia conspirativa y combativa que las autoridades describen como criminal común, manifestó su descontento por la corrupción que prevalece en el actual gobierno del comandante Ortega. Como todo parece indicar que fue miembro de las pequeñas unidades de Fuerzas Especiales, las PUFE. O sea que estas son unidades cuya preparación es particularmente digamos diferente al resto de las unidades del Ejército porque estas son unidades para realizar labores de inteligencia, para realizar golpes de manos, para infiltrar las filas del enemigo. Son expertos en explosivos, son expertos en camuflaje, son paracaidistas, son buzos, o sea que son tropas realmente especiales como su nombre me indica. Sin embargo, la policía y el Ejército no dicen ni una palabra sobre la identidad de Yali. El general Julio César Avilés solo se pronunció el viernes sobre un supuesto enfrentamiento donde habría caído el indiciado, pero en dos ocasiones evitó responder sobre el pasado del exoficial del Ejército. General, ¿es cierto, general, general, ¿es cierto o es falso que recientemente hubo un enfrentamiento entre el Ejército y un grupo delincuencial en la frontera norte donde habría muerto Pablo Martínez alias Yali buscado por la Policía Nacional? No tenemos conocimiento de enfrentamiento alguno. Lo que sí, pues, está claro, pues, es que todos estos criminales ya están a la orden de la justicia y un proceso abierto, pues, y lo que faltan, pues, tienen que, en algún momento, pues, la justicia le tiene que alcanzar, pues, también. Para el general retirado, Hugo Torres, se deben analizar los mensajes de la policía, empezando por la implicación de José Ricardo Cortés Dávila, alias La Cobra, vinculado según las autoridades a los Zetas. ¿Para qué mencionar ese nexo? Sabiendo que del mismo se va a desprender esta especulación que puede dar lugar a elaborar esta hipótesis de que el narcotráfico pudiese estar metido solo en narcotráfico o en contubernio con sectores descontentos de la población, a los cuales pudo haber utilizado como instrumento para realizar la acción. El ocultamiento deliberado del móvil de la masacre ocurrida el día del 35 aniversario de la revolución genera más contradicciones en el discurso oficial. ¿Fue un crimen político como la mayoría presume o un asesinato común como alegan las autoridades? Que a Ortega se le fractura aquí con este hecho su discurso de que este es un país muy seguro.